Gracias, señor diputado. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Miren, me ha llamado mucho la atención el debate que se ha dado en el interior de esta comisión y creo que los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde han hecho una defensa férrea, férrea de la ley, de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Dieron todas las argumentaciones necesarias, firmas de convenios aquí en antenotario, etcétera, etcétera. Pero miren, yo quiero hacerles una pregunta y con el debido respeto y cambiando el tono del día de ayer, de la discusión del día de ayer, que se les llamó focas aplaudidoras y otra serie de adjetivos, a mí me llama la atención un asunto. Y esto a raíz de la intervención del diputado Samuel, Samuel Gurrién, que me pareció su intervención bien adecuada. Yo quiero hacerles una pregunta. En el esquema de esta ley, yo no lo he visto y esa es la pregunta. Ante una situación del fracking, de la contaminación de las aguas, en el cuerpo de esta ley, que nos puedan decir ustedes, ¿en qué artículo, en qué párrafos hay una protección a los acuíferos? Esa es una gran pregunta que al menos nosotros como fracción parlamentaria y debido a las intervenciones de mis compañeras y compañeros diputados, no encontramos aquí la respuesta. Primero, porque en la ley de aguas nacionales, primero no ha habido modificación a la ley de aguas nacionales y por lo tanto queda desprotegido este sector. Entonces, entendemos y se los digo a los integrantes, a los diputados del Partido Verde, por la defensa férrea que han hecho, y la pregunta va expresamente para mis compañeros diputados. ¿En qué artículo, en qué párrafo de este cuerpo, de esta ley? La ley de aguas nacionales no se considera de manera supletoria. Esta, porque además el asunto aquí es que la ley de aguas nacionales no se considera de manera supletoria y ante este hueco legal hay una desprotección. Entonces, la pregunta, señor presidente, para mis compañeros diputados del Partido Verde, es cuánto.